Luego de varios meses de competencia y de un centenar de goles que se marcaron, mañana sábado se jugará la final del torneo de minifútbol de la cancha Polipolvo. La organización tiene todo dispuesto para que por el tercer lugar jueguen los equipos de Nikos y Villa 1 a partir de las 7.45 de la noche. Estos dos equipos perdieron la semifinal y ahora jugarán por el tercer lugar. La finalísima del torneo la jugarán los equipos de Eléctrico y Monterrey, los cuales durante el campeonato mostraron una regularidad. Los organizadores del torneo entregarán trofeo y dirán el efectivo a los ganadores. El goleador y valla menos vencida son los siguientes, Keguin Ariza con 43 tantos de Villa 1. La valla menos vencida fue para Zarzal con 13 tantos en contra.